Hoy celebro el cumpleaños número 71 de mi papi, aquí en el campo donde ha trabajado toda su vida. Aunque podría estar descansando, sigue aquí, porque esto es lo que ama hacer. Y siempre me ha enseñado que el esfuerzo es el legado más fuerte que puedo recibir. ¿Qué hace papi? Aquí haciendo una pequeña zaga, porque necesitamos agua para las plantas y el agua se da a la agua para acá. Entonces pues vamos a tratar de llevar esta agua, cogerla con las máquinas y así regar nuestros plátanos, porque están necesitando de agua. En nuestro país hay instituciones que nos han abandonado a los agricultores y ellos necesitan de nuestros alimentos. Hay muchas maquinarias, pero lamentablemente estas maquinarias a la mano es la que tenemos que utilizar. Hoy doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a mis 71 años de edad. En verdad pues que me siento contento. Primero porque tener pues el aprecio de mi familia, mis hijos. Y así pues estoy celebrando pues mis 71 años de edad. Siempre con el espíritu de seguir trabajando y hasta los últimos días de mi vida siempre inculcaré el trabajo en la familia. Ya que el trabajo es la base fundamental para el desarrollo de todo un país y de todo el mundo que necesitamos. Estamos llegando aquí a casa de trabajo con papá y mire con qué nos recibe mami. Es por el cumpleaños. Y esta es mi torta favorita. ¿Por qué es mamita? Es un bizcochuelo. Y este es lo que le gusta a mi papá. Este es mi bizcochuelo. Y un feliz cumpleaños. Gracias, tenemos un feliz cumpleaños. Este es el mejor regalo que yo puedo recibir. Entonces démosle vuelta pues. Démosle vuelta. Para probarlo. ¿Cuántos quisieran celebrar un cumpleaños sin preocupaciones? Porque gracias a Dios mi familia está junta aquí. Y en cambio otras familias tienen pues algún familiar enfermo, algún familiar preso. Entonces esas son preocupaciones. Hoy doy gracias a Dios pues que lo hacemos en familia. Y así con la sencillez que siempre nos hemos caracterizado con un bizcochuelito o con un bizcochuelo hecho en casa. Salud papá. Salud un poquito de leche. Salud un poquito de leche. Qué hermoso. Yo también. Venga compa. Venga tres. Compa, ¿y cómo sabía usted compa que hoy era mi cumpleaños? Mi padre y mi papi. Sí. Qué bien. Esto está importante. Lo bueno es llegar a tiempo compa. Así estoy celebrando mi cumpleaños. Con la humildad que siempre me caracterizo. Siempre junto a mi familia. Eso está bueno papi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 71 años de vida. ¿Llegaremos allá nosotros? Yo no llego. Barbarita sí llega. No. No llega. ¿Cuándo llega? No, no llega. 76. We'll be turns. Ahí, 20 años. Gracias.